No tenía dónde ir, solo tu casa. Diez minutos andando en los que nueve fue ir en círculos. Quien me ha visto debe pensar, no aprende, es normal, fracasa. Tenían que entenderlo. No se pasa por esto muchas veces. Aunque breve, también es duro. Un día no se mueve el mundo. El día siguiente te traspasa. Se abrió la puerta y viste lo que viste. Nos sentamos. Lloré hasta que salieron todos mis años. Los dejé en la mesa. Después todo cambió. Ya no supiste de mí y los que quedaban me dijeron. Desgraciado, de aquí no se regresa. Gracias. 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 Gracias.